hola amigos cine filósofos y bienvenidos a la caverna fílmica hoy les voy a hablar sobre una película importantísima que se va a rodar en el mes de septiembre su nombre es la última sesión de una película que trata que va a tratar sobre una obra teatral que escribió el escritor norteamericano donde muestra una conversación y un enfrentamiento entre el gran psicoanalista quien es un ateo y un creyente como el escritor británico c.s. levis escritor de las crónicas de narnia y gran amigo de tolkien quien escribió el libro del señor de los anillos en esta película vamos a ver un signo de froid interpretado por el gran anthony hopkins y será de gran importancia porque vamos a ver como dos personas con pensamientos tan diferentes van a conversar y se van a enfrentar y van a llegar a acuerdos película bastante importante que va a estar dirigida por matthew brown quien nos va de alguna forma a mostrar estos mundos bipolares donde habrá un gran enfrentamiento que es un tema bastante importante hoy en día porque porque bueno mucha gente hoy en día está muy polarizada y ve las cosas blanco y negro lo cual en esta película vamos a ver una gran conversación gran enfrentamiento entre estos dos titanes del pensamiento del siglo 20 esta es una será una gran película que va a cambiar la forma y las maneras de ver el cine en el 2023 porque por supuesto como ya les dije se va a rodar en el último cuatrimestre de este año espero que esta información les haya gustado y será hasta una próxima ocasión